Buen día, 6.51, como vuela la mañana, la máxima para hoy, 28 grados. Patricia, buen día, otra vez buen día. Hola Nadia, bueno acá estamos desde tempranito con toda la actividad, con todo lo que está pasando en el Congreso, pero nos tomamos unos minutitos porque queremos leer los mensajes de los amigos de Nadia en Facebook. A ver cuáles son los mensajes que nos dejan en el día de hoy, los saluditos, los pronósticos del tiempo para el lugar donde vive, Matías Ledesma, hola Nadia, gracias por despertarnos todas las mañanas antes de ir al colegio y mi papá al trabajo. Mati, muy buen jueves, excelente jueves, mucha suerte que la señor, el profesor, estén inspirados hoy. Y a tu papi un besazo que tienes que salir a arrancar bien tempranito. Una pregunta de Gabriel Miloro, hola Nadia, buen día. Una pregunta, el sábado, ¿cómo va a estar la tormenta que se espera para Concepción del Uruguay en Entre Ríos? Gabriel, bueno, no, no va a ser tan terrible, va a llover, eso sí, va a llover el sábado, más bien para la noche y un poco el domingo a la mañana. Bueno, ya lo sabemos, ¿qué vas a hacer, Gaby? Es así. Otra pregunta, José Antonio Alegre, te mando la foto de la ciudad de Urlingam y te pregunto, ¿cómo anda el pronóstico para este fin de semana? Saludos a vos y al estudio. José Antonio, muchas gracias, muchísimas gracias por los saludos para todos, para toda esta gente que madruga, madruga muchísimo. Fin de semana, Nadia, en la provincia de Buenos Aires. Mira, el sábado, depende de qué parte de la provincia, si estás en el sur, zona Bahía Blanca, desde tempranito la probabilidad de lluvia. Si estás en el norte, y para la nochecita la lluvia, y puede ser con bastante agua, pero no un diluvio, de todos modos mañana, actualizamos, estamos aquí esperándolo. Bueno, ¿algún mensaje más? Podemos leer. Juan Antonio, de Urlingam, te mandamos un besazo. Sí, sí, a ver si... Un besazo. Ahí está, a ver, Gerardo Berberich, buen día, Nadia, mandale saludos a mi papá Ricardo, que te mira todos los días desde Coronda, provincia de Santa Fe. Santa Fe, Coronda, las frutillas, para Ricardo, de tu hijo, de tu hijo Gerardo. Todo el cariño, todo el cariño, con fuerza, con fuerza, que vamos para adelante, vamos todavía. Mensaje y foto, mira qué lindo, nene. Francisco Gael Antivero, de General Ramírez, provincia de Entre Ríos, la manda Gisela, suponemos que será su mamá. Gisela. Gisela, felicitaciones por este hijo que tiene esa sonrisa, cuando el hijo está feliz como este, bomboncito, con esas flores que lo acompañan. Uno también está muy feliz, ¿no es cierto, Gisela? Besos para ustedes dos. Gracias por la foto, por compartirla. Gracias por alegrarnos todas las mañanas con los mensajes que envían. Volvemos ya mismo en vivo al Congreso, la actividad de lo que ha sucedido durante toda la madrugada. Ya está llegando a su fin ahora con el voto en particular, luego de la aprobación, pasada a las cinco y media de la mañana, de las reformas en el Consejo de la Magistratura, 130 votos a favor, 123 en contra, un cuarto intermedio, hubo duros cruces entre el oficialismo y la oposición, ahora hay momentos de festejos. Luego de la votación en particular, Nadia, esto es lo que está pasando, a ver si podemos escuchar. En este momento, ¿no, Patricia? El audio del recinto, ya cuando termina prácticamente la maratónica cesición, se ha votado en particular en este momento y ya se había aprobado en general, pasada a las cinco y media de la mañana. Aplauso de los diputados, más de 17 horas de debate, Nadia, esto está sucediendo ya cuando está la mitad del recinto prácticamente vacío, luego de que se haya retirado la oposición, se hace la votación en particular, ahí vemos la imagen de Elisa Carrió, y ahora como el proyecto tiene modificaciones, vuelve al Senado para transformarse luego... En consideración, le pedimos a los señores legisladores... Esto es lo que está sucediendo en este momento en el Congreso de la Nación, a partir de las 7 vamos a tener las repercusiones, vamos a escuchar un poquitito el audio, Nadia. De asuntos constitucionales y otros recaídos en el proyecto de ley, venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se crean la Cámara Federal de Casación en lo contencioso... Administrativo Federal... La Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo... Muy bien, muy bien, gracias Patricia por tenernos actualizado lo que está pasando en este momento y lo que va a pasar hoy en todo el territorio del país con el tema de las lluvias, para la gente que trabaja en la tierra de alguna manera. Para hoy, solamente en la región cuyana, muy poquito, ahí Mendoza, San Luis, La Pampa, y muy, muy en el sur de Buenos Aires, pero muy poquita lluvia. El viernes, el viernes se intensifica, hay mucho la probabilidad de lluvias, fíjense en La Pampa, allí en San Luis, la probabilidad de lluvias fuertes, ¿eh? Fuertes, 60, 70 litros de agua por metro cuadrado. Sábado, ¿qué pasa? Aquí están las lluvias para La Pampa, noroeste de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, República Oriental del Uruguay, en su sector oeste, mucha agua. Bueno, el domingo, las lluvias más fuertes se retiran hacia Entre Ríos, también a Misiones y la República Oriental del Uruguay. Ese azul muy intenso en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, el domingo, es alta la probabilidad de alguna lluvia. En la región patagónica, para el fin de semana, lo que se intensifica es el viento. Y nosotros queremos despedirnos, dándoles, recordándoles que la mañana es cálida, agradeciendo a Diego Vega, de Ezeiza Observador, que nos comenta que hay nieblas y neblinas. Diego Vega, gracias, ¿eh?, por la información, la máxima para hoy, 27 grados. El cielazo de la ciudad de Buenos Aires, vamos, que salimos a trabajar. Gary, yo, todo el equipo, todo el equipo completo, que se levanta tempranísimo. Agradecemos su fidelidad y lo esperamos mañana, 6.30. Agradecemos su fidelidad y lo esperamos mañana, 6.30. ¡Feliz día! Agradecemos su fidelidad y lo esperamos mañana. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando Sobre el manto de la noche está la luna chispeando Así brilla amulgurando para establecer un juego Libertad para los negros, cadena para el negro Zambalando, zambalando, que tienes tú, zamba, que no tenga yo Zambalando, zambalando, que tienes tú, que no tenga yo Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa Para dejar de ser gozas y jacolático entero Ponga atención mi compadre que viene el nuevo negrero Zambalando, zambalando, que tienes tú, que no tenga yo Zambalando, zambalando, que tienes tú, que no tenga yo